...compromiso. Entre los personajes trágicos que pueblan la historia y la ficción, tal vez los suicidas sean los que más nos conmueven. Hay que aclarar que si bien homicida es el que mata un hombre, regicida el que mata un rey, la palabra suicida no significa, como muchos creen, el que mata un suizo. No, un suicida es alguien que se quita la vida a sui mismo. La mayoría de las religiones condenan el suicidio, pero las leyes no pueden hacerlo, ya que el cuerpo del delito y el del delincuente, en este caso, son la misma cosa. Sin embargo, las legislaciones anglosajonas consideran delito a la tentativa de suicidio, cuando él suicida a fracasado. En algunos casos, incluso, han llegado a condenarlo a muerte. Tal vez la única novedad en este tema tan antiguo como el hombre sean los modernos servicios de asistencia a potenciales suicidas y la música sedante y terapéutica de la suite La Vida es Hermosa, que Mastro Piro compuso por encargo del SEAS, Centro Estatal de Asistencia al Suicida. Centro Estatal de Asistencia al Suicida. Usted se ha comunicado con el Centro Estatal de Asistencia al Suicida. En este momento, todos nuestros operadores están ocupados. Mientras espera ser atendido, le ofrecemos nuestra música tranquilizante, preparada por los expertos del centro. Espere un poquito más, no cuelgue y no se cuelgue. Nuestros problemas son solo bobadas. Siempre hay personas más desgraciadas. La vida los atrapa como en una red. Y es tan peor que nosotros. Por ejemplo... No, no... Todo va bien, muy bien, bastante bien, casi bien, mal. ¿Problemas? A los problemas, dígale. No me importa. Este tiene grandes deudas. No me importa, no me importa. Este es muy tartamudo. No me importa, no me me importa. No me importa, a este es un mujer lo engaña. No me importa, no me importa. Lo engaña con un barbudo. No me importa, elegante y muy forzudo. No me importa, le decimos el cornu. ¡No me importa! Centro Estatal de Asistencia al Suicida. Buenas noches, ¿por qué asunto es? Pero hombre, no se preocupe. La vida es hermosa. Sí, lo escucho. Ajá. 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 ¡Opa! Pero hombre, no se preocupe. La vida es hermosa. Si al cabo usted tiene un montón de años por delante para gozar, para ser feliz, dígame qué edad tiene. ¡Ja, ja, 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 ja! Si no le quedan tantos. Pero yo siempre digo que la vida es hermosa, que la vida merece ser vivida. En cambio la muerte merece ser morida. ¡Ja, ja, ja! Es muy bueno, muchas gracias. El del lorito japonés, ¿lo sabe? Ante todo, según la ordenanza 3426-8, deberá responder algunas preguntas antes de suicidarse. ¿Es la primera vez que se suicida? ¿Motivos del suicidio? ¿Que no le pagan en su trabajo? No se preocupe, la vida es hermosa, el Estado lo cuida. Ya me siento mejor, mejor me siento a esperar sentado. ¿Cuál es su trabajo? Ah, es empleado del Estado. El dinero no le alcanza, no me lo diga a mí. Tampoco me alcanza para nada. No, lo que pasa es que cuando empecé a trabajar aquí, me dijeron que me pagarían de acuerdo a mi capacidad. Con esa miseria no me alcanza para nada. Las deudas crecen, sí, señor. Tres créditos tengo. Sí. No, no sé. ¿Qué sé yo qué voy a hacer? Y cada vez que pienso en esto, les juro que me dan ganas de matarme, les juro. ¿Cómo que no me ponga así? ¿Usted me dice eso para darme ánimo? ¿Qué va a ser hermosa la vida? ¿Quién le dijo esa mentira? Yo fracasé en todo, ni para este trabajo sirvo. El otro día llamó a un hombre, solo alcancé a hablar con él por un momento y se suicidó. Sí, pero él no quería suicidar, se había llamado equivocado.